Nuestro segundo remate, arrancamos el año pasado con una idea de... Cumplía yo 22 años ya con la casa, entonces fue medio con Carly y Colombo que decidimos hacer una cosa y bueno, y ahora la verdad que terminó ese remate y dijimos vamos por el segundo que siempre me decían donde arrancás con el primero vas por el segundo y la verdad que me entusiasmé y bueno, acá estamos con mismos remitentes, se agregaron otros remitentes nuevos y bueno, lo tomo así como una fiesta digamos, la verdad que con un encierre espectacular Un día magnífico Un día magnífico, yo le decía a todo el mundo que cuando todos decían que estaban los pronósticos que iban a llevar toda la semana bueno, nada, la pegamos, yo dije no voy a mirar nada, no voy a mirar ningún pronóstico y bueno, resulta ser que sí Anoche tuvieron algo de agua acá Anoche pegamos, sí, una cosa y yo, imagínate, pero ya teníamos la hacienda encerrada A mí lo que me preocupaba era el encierre, así que hoy con un encierre de 1.600 cabezas, increíble, la verdad que con una muy buena hacienda y bueno, dentro de todo algunos valores que nos estamos acostumbrando, pero bueno, creo que va a andar relativamente muy bien Los remitentes son todos cercanos acá, digamos, a Coronel Suárez o tenés la hacienda de un poco más lejos? Mirá, es toda hacienda de acá, todo el partido de Coronel Suárez, vino una sola jaula de Rivera que es un representante que tenemos allá en Rivera y me mandó una jaulita pero después el resto de la hacienda es toda hacienda de acá de Coronel Suárez y bueno, de nuestros clientes, digamos Sí, y contame un poco, bueno, cómo está en estos momentos o cómo han pasado el verano acá en Coronel Suárez con respecto a la hacienda, a la calidad, a la alimentación, a la pastura Mirá, bueno, es un tema la verdad que la pasamos tan mal como el resto del país sinceramente se nota en la cantidad bueno, vos que andás por todos lados en la cantidad de hacienda ofrecida que hay y Suárez tampoco no es la excepción se empezó a juntar yo hice muchísimos negocios directos antes del remate gente que espera por ahí que esperaba abril para sacar pero bueno, se encontró con esto y bueno, no, la pasamos bien ahora por suerte empezó a llover Sí, se ve en el verdorno mar que tenemos acá Sí, se están dando un poco los pronósticos que decían que en febrero un poco se cortaba y en marzo, así que un poco se dan los pronósticos gracias a Dios pero bueno, lamentablemente hay que decir que el daño está hecho y la gente tiene que cargar no tiene forma de aguantar es así pero bueno, la pasamos mal como en el resto del país seguro Bueno Marcelo, gracias por hablar con nosotros y vamos a estar en contacto a partir de ahora Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar gracias Gracias Gracias